Buenos días paloma blanca, hoy te vengo a saludar Saludando a tu belleza en tu reino celestial Eres madre del creador, que a mi corazón encantas Gracias te doy con amor, buenos días paloma blanca Niña linda, niña santa, tu dulce nombre alabar Porque sois tan sacrosanta, hoy te vengo a saludar Reluciente como el alba, pura sencilla y sin mancha Que gusto recibe mi alma, buenos días paloma blanca Que linda está la mañana, el aroma de las flores Despiden suaves olores, antes de romper el alba Mi pecho con voz ufana, gracias te da madre mía En este dichoso día, antes de romper el alma Cielo azul yo te convido en este dichoso día A que prestes tu hermosura a las flores de María Madre mía de Guadalupe, dame ya tu bendición Recibe estas mañanitas de mi humilde corazón Amén Amén Amén. 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 todo el anahuasca. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo al tepeña. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo al tepeña. En sus penas se postra de hinojo. En sus penas se postra de hinojo. Y eleva sus ojos, y eleva sus ojos, y eleva sus ojos hacia el tepeña. Y eleva sus ojos, y eleva sus ojos, y eleva sus ojos hacia el tepeña. Guadalupana. El Toccasado de las writuras. Gracias. Gracias.